Esta noticia es presentada por Crisol Medical Center, tu salud en primer lugar. El gobierno de los comerciantes coincidieron que la ley sancionada hace una semana por el Congreso, que establece subsidios de 500 mil y 3 millones de guaraníes a personas que trabajan en unos 15 distritos fronterizos, es inviable por su generalidad. El día de ayer tuvimos una reunión otra vez con representantes de Hacienda, estaba el ministro, el viceministro, y el de Economía y de Finanzas también, ¿verdad? Y llegamos a consensuar en un ya 90% de lo que realmente nos va a poder beneficiar a todas las ciudades, a los comerciantes de las ciudades fronterizas. Pero todavía el tema del monto es lo que nos cerramos todavía. Hay más o menos un tire y afloje en cuanto a eso, porque hay que hacer rendir esos 9 millones de dólares. Entonces ellos van a tratar de hacer un empadronamiento para saber los futuros beneficiarios que pueden obtener este subsidio. Lo que se pretende justamente es transparentar y llegar a la gente que realmente necesita. Ese es el objetivo, ¿no? Claro, ese es el objetivo, como ellos dicen. Porque la ley es muy amplia, entonces para realmente empadronar y ver realmente la gente que hoy está necesitando, ellos están necesitando de hacer ese empadronamiento. Y bueno, nosotros también estamos confiados que queremos hacer bien las cosas. En esa tesitura estamos en la mesa. Gracias a Dios, la voluntad hay. Quieren ayudar, quieren dar este subsidio realmente para que la gente se quede tranquila de dar, de recibir algo, vamos a recibir. Sino que como todas reuniones hay negociaciones, ¿verdad? Y nosotros queremos traer lo que más le va a beneficiar al comercio en Carnaceno en este caso. Ahora, ¿y qué dicen los padres, en este caso las presidentes o los presidentes de otras cámaras también? ¿Cuál es la situación? ¿Qué dicen ellos? ¿Lo mismo que en Carnaceno? ¿Peor? ¿Qué se puede evaluar en este tipo de reuniones? Bueno, y que tenemos que hacer lo más antes posible. Ahora, recién recibí la llamada de la viceministra. Nos va a enviar el, más o menos ya el hoy, nos tenía que enviar el documento oficial de cuánto ellos van a hacer la contrapropuesta del monto, ¿verdad? Ahora, dentro de un rato voy a recibir, y la otra ciudad, así como nosotros, estaba muy acuciante. Pilar, por ejemplo, me estaba comentando que ya van a empezar los cierres, la luz, el agua, los cortes. Entonces también eso nosotros pusimos a consideración en la mesa y el ministro dijo que él ya va a empezar a llamarle al presidente de la Andes para ver al menos cómo podemos ayudar en ese sentido. Han adelantado que este programa se financiera justamente con el saldo no utilizado por el programa Puntimo 2.0.